Suri lo perdido Hay algunos cuestionamientos técnicos a nivel jurídico Hay objeciones constitucionales a la naturaleza de la recaudación del impuesto Que está vinculado a la asignación de los recursos a las intendencias Y hay un tema de exoneraciones fiscales Se derogan exoneraciones fiscales al área forestal Que también para algunos juristas puede dar paso a algunos reclamos Pero lo que saltó a la vera de esta discusión Que tiene este impuesto que tiene el norte De desconcentrar la propiedad de la tierra Ese es el objetivo del gobierno Porque afirma que este proceso ha expulsado a los pequeños productores De las áreas productivas Y tiene el objetivo de bajar el precio de la tierra Ellos dicen que la tierra como activo Como activo real o activo financiero Se ha valorizado, se ha multiplicado por 9 en los últimos 20 años Y en función de eso dicen que es necesario adecuar la tributación Bordabarre jugó un papel en esto cuando destacó Que en el contrato había una clausura confidencial Con Monte del Plata Con Monte del Plata que es el mayor tenedor de tierras En el que se lo iba a resarcir Bueno, el asunto es que el contrato ese Que inicialmente fue confidencial Y después no, bueno, está Lo que dice es que hay un artículo claro Donde dice que Monte del Plata Tiene derecho a recibir una compensación Si cambia el régimen tributario Cambia el régimen tributario es el impuesto a la tierra Que afecta a sus 283.000 hectáreas O sea, el impuesto a la tierra a partir de quien tiene 2.000 Entonces, ¿qué pasa? O sea, el lío acá es Si la empresa que tiene 283.000 hectáreas Va a ser afectada o no Por un impuesto cuyo objetivo Es desconcentrar la propiedad de la tierra Ese es un lío porque el gobierno No ha sido muy claro en ese sentido El director de OPP Bueno, dijo que se va a ver Justamente el que más tierra tiene No se vería afectado Bueno, no sabemos Pero digamos, está ahí medio en discusión Esa cláusula dice que tiene... La cláusula es clarísima Si en tu caso el gobierno violaría la cláusula Para los abogados Nunca es nada muy claro Está bien, tenés razón Fito Bueno, hasta que... Por culpa de Pedro va a dar la revuelta Por culpa de Pedro va a ver Salta este asunto de Montes del Plata Y toda esta discusión acerca de Si está comprendido o no está comprendido No que está comprendido Cómo van a compensar Lo que van a dejar de recaudar por esto Yo veía esto como... Este nuevo impuesto lo veía bien Lo veía como una decisión inteligente de gobierno Porque acordate que el 20 de mayo fue un día tremendo Para el Frente Amplio Con la votación de la ley de anulación de la caducidad Cuando Semproni lo salvó justo a tiempo Al presidente Mujica Al país ¿No? Y a Mujica Y al liderazgo de Mujica Entonces a partir de ahí Mujica Rápidamente ¿No? Lanza el tema del impuesto a la tierra Cambia los ejes de discusión Saca la caducidad del medio Y instala la discusión del impuesto a la tierra Empieza a mirar hacia un electorado Que lo estaba... Que lo estaba esperando Que estaba esperando señales El electorado de izquierda está esperando señales De este tipo Gestos hacia la izquierda Hablar de criticar la concentración de la tierra Es... Bueno Es una bandera Es una bandera Tiene que ver con el pasado de la izquierda Tiene que ver con la reforma agraria Tiene que ver... Toca fibras muy importantes para la izquierda Entonces Bueno Venía... Esto venía bien Claro En el medio Está la discusión de si manejó o no manejó bien Mujica La elaboración del impuesto Las discusiones con el ministro de ganadería Que al principio se enojó y amenazó renunciar Como sea Venía bastante bien Pero esto cambia Y esto... Y si esto cambia Porque si Bordaberri tiene razón Este... Bueno La barra de izquierda Como suelen decir en el propio MPP Va a quedar profundamente desconcertada Pedro Tenemos poco tiempo Pero vos hoy fuera de cámaras mencionabas Algunos aspectos que no tienen que ver solamente con el dinero Que están contenidos en este acuerdo Que no tienen que ver solo con el dinero que se le devolvería a Montelplata Sino con otras cuestiones Me gustaría que rápidamente lo mencionaras Sí Rápidamente te digo eso Como dice Fito Los militantes de izquierda pintaban los muros No al latifundio No a la concentración de la tierra Y mientras se hacían eso El secretario de la presidencia Con las órdenes del señor Mujica Y con el señor Canepa Firmaba este contrato Que tiene su firma Por el cual Al que tiene la mayor cantidad de tierra Se le comprometían a no ponerle el impuesto Y si se lo ponían A compensarlo O sea que es una cosa muy fuerte En cuanto a que el gobierno Mujica Estaba diciendo una cosa Haciendo otra Pero eso no es todo Hay cosas más graves acá Por ejemplo Tú sabes que en la zona franca Hay un porcentaje de mano de obra extranjera permitida Para el caso de Monte del Plata Este Se saca parte de ese porcentaje Yo no sé qué va a opinar el PIT-CNT Cuando en realidad no se impone El porcentaje de mano de obra uruguaya Ahí Acá por contrato se dice que no Hay otra parte Ustedes recuerdan Que el Frente Amplio también echó hincapié En el tema de la protección de la soberanía Aquellos proyectos de ley De 20 kilómetros de la frontera 50 kilómetros de la frontera Por el cual un extranjero no podía comprar tierra Bueno, la cláusula 3.5.9 Dice que eso no se aplica para Montes del Plata Que es una multinacional extranjera Son cosas muy fuertes Hay más Se dice que se va contra la concentración de la tierra Pero el gobierno se obliga a hacer los mejores esfuerzos Para recategorizar la tierra alrededor de Punta Pereira Para que sea de prioridad forestal Para que las plantaciones de la multinacional Estén cerca de la planta Punta Pereira Todo es una zona de Colonia San José, etc. Donde hay pequeños productores Lecheros Quecereros Es muy artesanal Está muy dividida la propiedad Ahí Se la van a recategorizar Para que sea de prioridad forestal Y en los hechos Muchos son arrendatarios Y si le van a decir al propietario Vendémelo amigo Voy a poner un árbol que es más rentable Que el que hace la lechería y la quesería Por ese lado Y hay más El Instituto Nacional de Colonización Tiene derecho Cuando se vende un campo A ofertar Igualar el precio Y quedárselo Gran bandera del gobierno del presidente Mujica Bueno En el proceso de fusión Y de compra de campos Que hace Montes del Plata El gobierno por contrato Le dice que El derecho que tiene el ente autónomo Colonización De hacer uso de esa opción No la va No lo va a hacer Eso es ilegal Inconstitucional Es autónomo de gobierno Pero además hay una ley Y por un contrato se dice que no Hay otras normas relacionadas Con la actuación De la Dirección Nacional De Medio Ambiente Donde se dice que De antemano Se va a categorizar como A Que quiere decir Que no hay que hacer trámites Los proyectos que se presentan Es decir ¿Cuál va a ser el trámite de esto? Digamos Para seguir averiguando esto ¿Vas a llamar a alguien al Parlamento? ¿Cómo es esto? Hoy decías que no vas a llamar al Ministro ¿Cómo vamos a averiguar más de esto? ¿Qué es lo que nos llamó la atención de esto de entrada? Primero fue la gente de búsqueda Que habló del contrato Después el diputado Garino Y otros diputados Iniciaron una acción Y ahí el gobierno Le sacó el rótulo de confidencial Esa es quizá la primera pregunta ¿Por qué dijeron que era secreto? Confidencial El artículo 5 dice Es confidencial Las partes no pueden revelar el contenido Bueno Yo creo que era Por un fin político Mientras los militantes Pintaban Pintaban los muros El gobierno estaba haciendo exactamente lo contrario Se termina el tiempo ¿Vas a hacer ¿Vas a hacer alguna acción parlamentaria? Sí Cortita Yo hablé con Jorge Larrañada Y con Juan Chirucci Estamos en la comisión de ganadería Y vamos a empezar por citar Al ministro de ganadería Que venga a contarnos A decirnos que hizo él Muchachos Les tengo que pedir disculpas Ya van varios programas Que los tengo cortitos El hombre acá se nos extendió Hoy a Romanos Desde el gobierno Lo acusaron De hacerle el caldo gordo A Bordaberri Y para responder Les agradezco mucho a todos Gracias por haber estado Gracias a ustedes por haber estado ahí